Venga, buenos días, buenas tardes, buenas noches, aunque este programa tiene condiciones las condiciones que tienen vienen de los bloques, entonces a mí ahí no aprendéis nada aprendéis más si las condiciones vienen de otro lado, ¿vale? Entonces, es que quiero inventarme uno nuevo, no quiero hacer queso antes y ese uno antes que está muy chulo, pero no quiero hacer ese quiero hacer otro vamos a ver que se me ocurre es que se lo he hecho ya vale, ya, se me acaba de ocurrir otro nota, examen, tipo test, ¿vale? ya, nota, examen, tipo test, ¿vale? yo estoy corrigiendo y estoy harto de corregir de sumayo entonces voy a hacer a que la microbi lo haga por mí, ¿vale? vamos a hacer un tipo test que va a haber preguntas cada pregunta que esté acertada son tres puntos y cada fallo resta un punto, ¿vale? y luego le voy a dar un botón para que me diga si está aprobado o suspendido, ¿vale? ¿cuántos puntos tiene que sacar para aprobar? 10 puntos 10 puntos, por ejemplo ¿vale? entonces botón bueno, voy a crear una variable que es la nota que en principio va a ser cero la nota es cero y ahora si pulso el botón A nota igual anota más 3 si pulso el botón B es que se ha equivocado ha hecho un horror y ahora para ver si ha aprobado o no viene la parte bonita que si pulso el botón del logo ¿dónde está el logo? mira, voy a poner un happy si la nota es mayor que 10 2 puntos mira, voy a dejar esto está feliz voy a poner mayor o igual, ¿vale? que el 10 también es aprobado y ahora ah, lo estoy haciendo mal lo estoy escribiendo y vosotros os he dicho que rastreé los bloques voy a rastrear bloques aquí, ¿eh? la clase es aquí voy a rastrear bloques de lógica voy a usar el else este es el completito la variable ya la tengo que ennota no tengo que ponerla y ahora si la nota mira, voy a aprovechar la estructura que tengo si la nota es igual es mayor que 10 voy a aprovechar la estructura que se ponga feliz si la nota es igual a 10 que diga meh meh aprobado meh y si no la nota va a ser menor que 10 se pone triste porque ha suspendido ¿vale? entonces voy a poner que si luego se toca muestre la nota que ha sacado también para apuntarla en el examen vamos a ver lo que hace esto vale 1, 2, 3, 4 serían 12 puntos menos 1, 11 11 feliz porque ha probado otra vez tiene 2 bien y 2 mal 6 menos 2 4 y está triste porque ha suspendido os cabe justo tenerlo y traerlo todo copiado no me vaya a dejar nada sin copiar